No es necesario que te pueda, porque nunca le has servido la razón En mi corazón, en mi corazón, comenzando mi vida para que te esfuerzas No me tienes que evitar, sin lavar en mi libertad, por mucho que eso debe decidir Entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti, vivir así, seguir así Pregúntame por ti Suena mi honor ya por favor, dime que me tengo que ir Si ya no tienes paz, es amor, no tengo nada más que decir Pregúntame por ti Pregúntame por ti Pregúntame por ti Pregúntame por ti Bueno... Pregúntame por ti Pregúntame por piúntame por ti Por que no eresinkle por ti Esta es la última, sé de sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya, por favor Siempre tengo que ir Si no sientes más ese amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor No, pero entiéndeme a mí La brometa, el dolor Y una lágrima Que quieres salir Si no sientes más ese amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor No digas nada ya, por favor No te entiendes ya de mí No digas nada ya, por favor No digas nada ya, por favor No digas nada ya, por favor